La intervención inmediata con tema de suicidios, es decir, ¿cuándo te das cuenta de que se necesita una intervención inmediata y que esa persona necesita ayuda en ese momento? ¿Se puede identificar eso o no? A ver, a través del teléfono y en consulta también, yo hago cuatro preguntas porque las guías de práctica clínica nos dicen evaluar el nivel de estructuración del plan o elaborar el grado de letalidad o de planificación. Y aparecía un listado de infinitivos que cuando llamaba a alguien al teléfono, yo era el jefe de sala del servicio de primera atención psicológica durante el COVID del Ministerio de Sanidad. Llamó mucha gente, 305 personas con intención de suicidarse en ese mismo momento, de distintas maneras. Cuando yo tengo a alguien con el método encima de la mesa y que lo va a hacer en ese momento, pues tener una guía donde me pone evaluar, establecer una empatía, a mí eso no me sirve de nada, pero de nada. Entonces, nos vimos obligados a desarrollar una herramienta que publicamos en todas las redes sociales en cuanto se hizo para que el mayor número de personas pudiese hacer uso de eso. Y lo primero que pregunto es cuándo. Pero además le invito a cualquiera a que haga esa pregunta, si se encuentra con esto. No puedo más, voy a tirar la toalla, me voy a suicidar, pronto va a acabar todo. Lo primero que yo le pregunto a alguien es cuándo tiene decidido hacerlo. Primero, esa pregunta disipa cualquier duda sobre si le creo o no. Claro que te creo. Si tú me dices que te quieres quitar la vida, te creo. Oye, ¿cuándo has pensado hacerlo? Eso es lo primero que pregunto. Para saber del tiempo que dispongo para intervenir. De si es algo que está programado a largo plazo. De si hay que activar o no activar o requerir la presencia de un tercero de manera urgente. ¿Cuándo? ¿Cómo? Con pastillas. Ahora, las que sean. No. Un sanitario sabe qué pastillas matan y cuál es la dosis que mata. Un policía tiene acceso al método. Determinadas profesiones, trabajadores de altura, médicos, enfermeras, dentistas, veterinarios, agricultores, tienen a su alcance métodos para conseguirlo de manera inmediata. Entonces, si sabe cuándo, si sabe cómo, tiene acceso al método. Si sabe dónde. Y esto tiene que ver con un periodo de rescatabilidad mayor o menor a tres horas. Y me explico. Si me llama un menor, un adolescente, me dice, lo voy a hacer en mi casa con todas las pastillas. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Cuando estén mis padres en el trabajo. Y existe una probabilidad de que en un periodo temporal de rescatabilidad mayor o menor a tres horas, no es lo mismo que me diga un señor de 60 a 70 años en la dehesa de Pinos, que hay en la dehesa de Navalcarbón, a las nueve de la tarde en el mes de febrero, donde por falta de visibilidad y por lejanía de su domicilio, va a ser difícil que le encuentren o le interrumpan. Van a tardar más de tres horas. Otra cosa. Si sabe por qué lo va a hacer. Pues para reunirme con mi mujer porque me he quedado viudo. Para terminar con el bullying. Ya me está dando una información tremendamente valiosa. Y lo otro que pregunto es si ha tomado alguna precaución para evitar ser encontrado o interrumpido. O si ha hecho algo para despedirse. Las conductas de cierre, que era lo que decía antes, son cosas que hacen las personas que denotan cierta inminencia, cierta inmediatez en minutos, horas o días de que la persona lo va a hacer. Todos conocemos las más famosas, las notas suicidas. Papá, mamá, os quiero mucho, no lo soporto. Hay cinco tipos de cartas suicidas. Las de despedida, de acusación, de instrucciones, de petición de perdón y de justificación del propio suicidio. Y no todas son buenas. Solo en un 30% de los casos hay nota suicida. Esa es la que conocemos más. Pero existen cosas que no sabemos identificar porque nadie nos ha ayudado a identificar, nadie nos ha enseñado, que denotan que la persona lo vaya a hacer. Por ejemplo, regalar objetos o prendas de cierta carga sentimental. El reloj del abuelo. Hace poco un hombre vino desde Andalucía a regalarle una cazadora a su hermana. Le pidió que se la probara para ver cómo le quedaba días antes de terminar con su vida. El regalar objetos de cierto valor. Pues un chaval que le regala el balón de su equipo de fútbol a su compañero. Un colgante. El escribir WhatsApp o despedirse por las redes abiertamente. Borrarse las redes también, ¿no? Borrar las redes sociales. Eliminar los perfiles. Comunicarlo a través de las redes. El acusar o despedirte de los acosadores en el instituto. Esto lo hago por vuestra culpa o tal. El desprenderse de esos objetos de cierta carga sentimental. El despedirse de personas que hace tiempo que no se visita. Familiares que hace mucho tiempo que no se ve. Amigos que hace mucho tiempo que no se frecuenta. Intentar dejar las cosas en paz. Arreglar el testamento. O donar las cosas a alguna ONG. En algunas ocasiones las muestras de cariño cuando no son lo normal. Y me explico. Hace unos meses, un chaval de 11 años, antes de salir de su casa, el mismo día que se suicidó, le dio un abrazo a su madre y le dijo que era la mejor madre que se podía tener. Esto a un padre no se hace sentir así. Y no sospechas que tu hijo esté pensando lo que esté pensando. Los mensajes a las amigas o a los amigos. Sois los mejores amigos que he podido tener. Sois unos padres increíbles. Jamás podría haber tenido unos amigos tan buenos. Gracias por aguantarme mis rayadas. Espero que os vaya todo fenomenal. Todos esos mensajes que puedan denotar un mensaje de despedida, bien sea de agradecimiento o muestras inesperadas de cariño. Hemos escuchado muchísimos casos en los que minutos antes de hacerlo le han dado un abrazo a su pareja y le ha dicho eres la mejor mujer del mundo. O qué guapa estás. O no podría haber tenido una mujer mejor. O no, que nos pueden hacer sentir henchidos. Bien, pero... Pero está despidiendo. ¿Cómo habría que actuar ante un suceso así? Identificas un poco esta conducta de cierre, como lo has llamado. Entonces, ahí el procedimiento, por ejemplo, si a mí me pasa con una persona de mi entorno, ¿cuál sería? ¿Cómo debería actuar yo? Compartiendo abiertamente. Oye, estoy preocupado por ti. Vale. Hablando con esa persona. Claro. Pero, claro, esa es mi pregunta. O sea, lo conveniente ahí es hablar con esa persona o recurrir a profesionales que hablen con esa persona. Eso es. En primer momento, mostrarle tu preocupación. ¿Vale? O sea, en ir de frente no hay nada de malo. Existe el temor, y justificado, ojo, justificado. Hay un estudio entre médicos franceses que hasta un 39% no se atrevía a preguntar oye, ¿tú estás pensando en suicidarte? Por miedo a inducir la idea. Esto es atroz. O sea, si yo no estoy pensando en el suicidio y tú me preguntas si estoy pensando en suicidarme, te voy a responder. Pues no. Pero si lo estoy pensando, a ver, de lo que se trata es que tú no me puedes inducir la idea por preguntarme. Vale. Si yo no lo estoy pensando, tú no me vas a meter la idea por preguntarme. Pero si lo estoy pensando y tú me preguntas, es la única ocasión, o quizá la última, de que esa persona se ponga en manos de un profesional. Vale. De que se pueda evitar. O sea, es conveniente entonces preguntarlo. Claro. Sin ningún lugar a dudas. Vale. No le vamos a meter la idea a nadie porque le preguntemos. No se la vamos a meter. Pero si lo está pensando y acertamos, puede que sea la única ocasión que tenemos de prestarle ayuda. Vale. Que nadie tenga vergüenza de preguntar. Que por preguntar no induces la idea. No la induces. Va, eso es muy importante. Súper importante. Pero a mucha gente le da miedo lo de formular esa pregunta concreta porque es muy directa. Claro que es muy directa. Es que depende la vida de una persona. Solamente eso. Igual de una pregunta, ¿no? Oye, una cosa, Pedro. Estoy pensando que la audiencia seguro que le va a interesar esto, estabas comentando que cuando estabais, bueno, al acabar la pandemia, que había mucha gente que os llamaba, en un momento así que te llama una persona, te cuenta todo eso, tú tienes tus preguntas, le haces todas las preguntas, él te contesta, ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué es lo inmediato que haces? O sea, cuelgas el teléfono y ¿qué haces? No cuelgo el teléfono. ¿Y te quedas ahí todo el rato? Yo estaba hasta cuatro horas por teléfono hasta que esa persona estaba en compañía de un tercero capaz de cortocircuitar el intento. ¿Puede ser quién? Un familiar, un amigo. Pero intentáis contactar al familiar por otro teléfono. Eso es, eso es. Si estoy yo solo, a través de mi teléfono, a través del teléfono fijo. Pero yo me garantizo que esa persona no se quede sola cuando me dicen, venga, que me has convencido que me voy al hospital. Ni por esas. Ni de coña. No, 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 no. Venga, que espero a que venga la ambulancia. No, 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 no. Yo sigo contigo al teléfono y cuando llegue el médico, pues para ahorrarte problemas, yo le cuento todo esto que me has dicho para que no tengas que repetirlo, para que no te hagan preguntas inoportunas, para facilitar el mayor número de información posible. Vale. Pero esto está publicado en un algoritmo, es una hoja con un árbol de toma de decisiones donde discriminamos riesgo alto, riesgo bajo. Riesgo bajo, una serie de instrucciones. Riesgo alto, otra serie de instrucciones. Y dos herramientas básicas en el acompañamiento, ¿no? El normalizar la ideación suicida, el validar la ideación suicida, sembrar la ambivalencia y encontrar los puntos de anclaje. ¿Qué quiere decir esto? De forma cotidiana, la mayoría de la gente, o la gente de a pie, incluso algún profesional, incluso de la atención telefónica, de manera equivocada, una de las cosas que nos surgen enseguida es decir a la gente, pero piensa en tus hijos, ¿verdad? O piensa en tu mujer. O qué va a ser de tu novia si tú te suicidas, ¿no? Esto es, yo lo llamo, el sondear, el buscar puntos de anclaje de manera prematura y de manera azarosa. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Durante ese espacio de la pandemia, en el Ministerio de Sanidad, llamó un chico desde el norte de España a punto de precipitarse desde un lugar elevado. Y el precipitante, en el caso de este chico, era que su familia no aceptaba su orientación homosexual y le tenían abrazado, pero abrazado. Anda, maricón, venga, maricón, que ya está la mesa puesta. Venga, le tenían abrazado, pero abrazado. Imaginaos que mi compañera coge y le dice, pero piensa en tu madre. ¿Qué va a ser de tu madre si te suicidas? Pues le estamos pulsando el botón rojo. ¿Qué piensa en mi madre? Pues igual estamos provocando que siga con lo que tiene pensado. O si a una mujer le dices, piensa en tu marido y resulta que hay violencia doméstica y es el precipitante. O a un marido, piensa en tu mujer y resulta que hay infidelidad. Y como sea, en una dirección o en otra. Hay que tener mucho cuidado con esto y no buscar de manera... Pensa en tus hijos, sí, o en el real, vete y balompié, no te jode. A ver, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, una forma mucho más sensata, mucho más cuidadosa de hacer esto, es preguntarle a la persona, oye, ¿hay alguien en quien al pensar te cueste seguir adelante con lo que tienes pensado hacer? Y fijaos que estamos preguntando lo mismo pero sin pulsarle el botón rojo. Vale, sin riesgo de que... Eso es. porque inmediatamente va a pensar en alguien positivo. Sí, claro, claro. Oye, ¿quién sería la persona o qué sería aquello por lo que valdría la pena vivir? Y es lo que es importante para él. No para ti. Para ti puede ser muy importante tus hijos. Y para otro puede haber violencia ascendente y que los hijos le roben o le peguen o no sé qué y que sean ellos lo que le está empujando a suicidio, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Todo eso, si lo queréis, como está publicado y es de acceso gratuito, si lo publicáis en la web, lo ponemos en todo el QR y que la gente tenga esa herramienta. Genial. Me parece genial. Lo dejamos en la descripción 100%. Vale. Pues, ¿yo os emitirás más preguntas de la información? Yo solo te quería preguntar una cosa. Luego, bueno, no a nivel de intervención, sino el post. Ah, vale. Sí, justo. Te quería preguntar en plan, vale, sabemos un poco la intervención inmediata, pero ¿cómo pasa el proceso de después? Es decir, la persona se intenta suicidar, habéis hecho vuestro trabajo, la habéis calmado, la habéis estabilizado emocionalmente, pero supongo que hay un trabajo enorme después de eso, a nivel terapéutico, psicólogos, ¿cuál es ese trabajo? A ver, depende del ámbito, si es público o es privado y depende del profesional que intervenga en esto. Por mi parte, pues se trata de generar esperanza, de generar esperanza y razones para vivir, de encontrar qué ha sido importante antes de este intento y a lo largo de su vida e intentar retomar aquellas cosas pues que le daban cuerda, que le daban cuerda. Hay gente que ya no puede ser profesor porque se ha retirado. Bueno, ¿y qué otra manera de enseñar tienes tú en esto? O gente que en el pasado hacía cosas, involuntariados y tal, bueno, ¿y cómo podemos rescatar esa actitud de ayuda y servicio? Vale, tu profesión es otra y no eres médico, enfermera, psicólogo, ni trabajador social, ni estás en ninguna ONG, pero ¿cómo podemos darle salida a esto que a ti te ayuda, que es ayudar a otros? ¿Cómo podemos encontrar esas formas? Y poco a poco ir construyendo y tejiendo una red social de apoyo. A nivel de vida, ellos, por ejemplo, siguen trabajando, hacen una vida normal... Claro, cuando se recuperan... A ver, el 85% de la gente que sobrevive a un intento grave va a fallecer por otras causas. Luego, claro que hay esperanza después de un intento, que no van a ser suicidas de por vida. Vale, es un problema temporal. Claro, claro, en las escasas. Vale. Claro, y la gente se recupera y retoma su vida. ¿Y más o menos cuáles son los procesos de recuperación? ¿Se sabe eso? Es decir, cuando desde el primer intento de suicida a vosotros decir que está totalmente en perfectas condiciones, ¿se sabe eso o es imposible de medir? Bueno, cada uno tenemos unas herramientas. Cuando yo he tratado con gente en riesgo suicida, una técnica, una herramienta que utilizo que es frívola, pero que lleva mucho detrás. Yo le pregunto al final de la sesión y solo después de unas cuantas veces donde el riesgo disminuye muy significativamente, entonces, doy una alta temporal. Y les pregunto al final de la sesión, oye, si cero es, no hay ningún riesgo, puedes estar absolutamente tranquilo y diez es, el día que lo intentaste, ¿dónde estamos ahora? Cero es, ni de coña, no lo voy a hacer jamás, ni se me pasa por la cabeza. Y diez es, de esta noche no pasa, ¿dónde estamos ahora? Pues un seis, Pedro. Bueno, pues es un seis. Pero no te voy a engañar. Claro, es que no me tienes que engañar. Pues un ocho, Pedro. Pues si es un ocho, bueno, pues entonces tenemos que tener igual citas semanales o cada menos tiempo, cada tres días, si a ti te parece, o activar un sistema paralelo. Y un sistema paralelo, yo sé que esto, algún compañero que me oiga, no le va a gustar, pero yo no quiero tener la responsabilidad sobre mis hombros de que alguien se haya quitado la vida porque yo no le he atendido o porque me ha llamado y yo no lo he cogido. Entonces, las personas que yo atiendo en riesgo tienen mi teléfono a las 24 horas. Me pueden llamar a cualquier hora del día o de la noche. Nadie, 20 años de profesión, me ha molestado jamás a las tantas de la mañana. Nadie. ¿Me han llamado a las cuatro de la mañana? Sí. Pero me han prestado la oportunidad de tener una mano amiga y llegar a tiempo para que una persona no llevara a cabo lo que tenía pensado hacer. Una, una persona lo ha hecho y se llegó a tiempo. ¿Que no duermo bien? Pues al día siguiente descansaré. Me da igual. A ver, esto lo puedo decir como desde mi ámbito de trabajo que es en una clínica privada. Claro. ¿Vale? Yo entiendo que hay instituciones donde esto no se puede hacer, pero garantizar el apoyo que la persona sepa que te puede llamar a cualquier hora del día y que no estás sola, esto ya es terapéutico per se. Y alguna ocasión algún paciente me ha dicho es que, mira, no lo he necesitado, pero saber que estabas detrás a mí me ha ayudado a sentirme mucho más seguro y mucho más tranquilo. Entonces, después de preguntarles en tres o cuatro ocasiones oye, de cero a diez, ¿cómo estamos? Después de terminar la sesión, ¿cómo estamos en cuanto a riesgo de suicidio? Si cero es ni de coña hay dieces, de esta noche no pasa, ¿dónde estamos hoy? Pues hoy un cuatro. Bueno, pues un cuatro. Y hasta que en tres ocasiones seguidas no me dicen que el riesgo es cero, no les das el alta. No les doy el alta. Aún así, sigo haciendo seguimiento. ¿Qué pasa, Trippers? Si te ha gustado este clip, no olvides apoyar el canal, suscríbete, síguenos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente trip. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!